Pues increíble recorrido aquí en la estación de bomberos de Galapa, estamos con el comandante en jefe José Luis Acosta y creo que es una labor extraordinaria comandante felicitarlo en primer lugar. Pues gracias y gracias también por tu tiempo para hacer este tipo de publicaciones, por comentarlo así porque obviamente tú al compartirlo todo ello se extiende y se ven las necesidades y la gente se entera que efectivamente no tenemos un presupuesto gubernamental ni municipal, sino se vive de donativos y esa es la situación de que siempre estamos constantemente en trabajo con ustedes los del patronato de consiguiendo, generando recursos tanto para los sueldos como para el mantenimiento operativo porque eso es algo que se requiere. Y algo interesante, increíble y que no lo va a creer es que el cuerpo de bomberos no es del ayuntamiento, no es del gobierno del estado, es una asociación civil totalmente autónoma. Por supuesto recibe algunos apoyos, no los suficientes, hay que agradecer en primer lugar por lo mucho que se recibe, un poco porque falta para terminar de cubrir todas las necesidades. Para que tenga una idea, les voy a dar unos datos aquí duros. 73 fugas de gas, 73 fugas de gas en un mes, 96 incidentes, todo esto en el mes de julio, accidentes vehiculares, árboles caídos, búsqueda y rescate de personas, derrumbes o deslaves. Los fugas de gas son las de emergencia. Fugas de gas de emergencia, no controladas. No controladas y las 73 son fugas un poco más ordinarias. Más que son tanques de gas. Sí, tanques de gas, pero aquí ya es cuando se tornó la válvula, el animalito tomó el tanque, o sea, ya muy fuerte la cosa de gas. Pues tema complejo porque pareciera mentira, pero lamentablemente no todo el cuerpo de bomberos tiene seguro social. Es un tema grave que he estado escuchando. Sí, de hecho, el patronato tiene 23 personas de nómina y la verdad no cuentan más que 7, de 23 más que 7 cuentan con la seguridad social porque el recurso sí es demasiado caro. Se han dado viendo la oportunidad de cómo nos podemos acomodar, el nuevo patronato ya tiene esa carga y la verdad necesitaríamos ya fijos para poder darles la seguridad social. Necesitaremos aproximadamente 100 mil pesos en mis vales. Es increíble, la verdad, pero bueno, es una de las necesidades que tiene el Cuerpo de Bomberos. Creo que es importantísimo en esta ocasión apoyar al Cuerpo de Bomberos. No hay que esperar a que uno necesite al Cuerpo de Bomberos. Creo que es importantísimo apoyar con lo que sea, lo que usted pueda. Usted puede donar 100 pesos. Adelante. Hay que buscar esto y hay que exigirle y solicitarle a los ayuntamientos también que le entren. Un llamado el día de hoy, un llamado a la participación, a la congruencia. Por supuesto, agradecerle a los que sí han donado al Cuerpo de Bomberos. Quiero agradecer al Grupo Chedraui, a X24, a Ferché y a mucha gente que como ellos ha hecho que este Cuerpo de Bomberos, a pesar de todas las credencias que pueda tener, pues esté operando. Comandante, muchísimas gracias. No, pues estamos a la orden y eso que dices, pues la misma ciudadanía, empresarios, pues nos dan el apoyo para ser retribuido a la sociedad. O sea que como comerciantes, empresarios, pues parte de sus clientes, de ellos, están apoyando a sus clientes con nosotros. Si nos apoyan, pues obviamente la sociedad va a estar mucho mejor, más segura. Esa es la idea de tener un buen equipo, de tener carros, pues en buenas condiciones, porque a pesar de que son 92, 80 y tantos, pues están funcionando, pero tú sabes que se requiere dinero para darse el mantenimiento necesario. Y obvio, los empresarios, pues con todo corazón sí nos apoyan, pero pues ahora sí, también no podemos estar les pidiendo dos o tres veces al año, ¿no? O sea, también estamos conscientes que la situación está dura y por eso le das la invitación a otros mismos comerciantes o la misma sociedad en general, como tú bien decías, puede ser 10, este, 100, 50 pesos, muy bienvenidos. O sea, poco a poquito podemos llenar la alcancía, ¿no? Para tener un fondo, para que tengamos buena solvencia económica para los sueldos, para que nuestros compañeros tengan todo el respaldo social y aparte de ello nosotros tengamos en operatividad todos nuestros camiones y todos nuestros equipos que se requieren. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro equipo es la protección de nosotros y recordemos que el bombero es un ser humano tan bien como cualquier otro en el cual nosotros lo estamos protegiendo o como patronato lo están protegiendo de su integridad física, ¿no? Entonces, pues eso los equipos no es tanto por andar bien guapos acá, que simplemente es por la misma comunidad. Y los equipos tienen un tiempo de calucidad por desgasto, por tiempo tienen calucidad. Entonces, nosotros, pues ya 30 equipos ya están más allá que para acá, ¿no? Ya requieren, ya requieren cambios. Así es, así es. Pues aquí estamos desde la estación de bomberos de Jalapa.